¡Manuel! 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 ¡Mira la cámara! ¡Buenos días! Ya, dejen de comer, apúdese. ¡Manuel! ¡Levanta la boca! ¡Oh, cuando gritas! ¡Oh, oh, oh! ¡Manuel! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Ya, ahora comenzamos! ¡Buenos días, jurado! Hoy día le vamos a presentar el proyecto de Carlos López. 3 2 2 3 5 4 5 Mira, pega cámaras ahí. Mira, mira, mira. 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 Mira, mira.